Todas las monedas de Cuphead. Todas, todas. Hay un total de 56 monedas en todo el juego. La mayoría se encuentran en los niveles de Run and Gun. 5 en cada nivel, habiendo 6 niveles, un total de 30 monedas. Algunas requieren un poco de parkour, pero en general todas son muy fáciles de ver. Luego tenemos una en cada tutorial. Brinco dacheo, brinco dacheo para verte pro. Si hablamos con el gato periódico, nos regala 3 monedas. Lo mismo con Mac, el hombre manzana. Sí, se llama Mac, es un hombre manzana. Nos obsequia 3 monedas, porque sí. Ojalá conocer a alguien así en la vida real. Hablamos con Ginger, que nos dará otra moneda. Si utilizamos el pasadizo secreto o si abrimos el camino utilizando los puentes. También hablamos con Buster, que nos dará otra moneda si hemos hecho 4 parry seguidos. Recomiendo tratar de hacerlo en el mausoleo 1. 11 monedas más por completar los desafíos del ajedrez. Y las monedas ocultas. Aquí en la isla 1, después de derrotar a todos los jefes. Isla 2, Isla 3, El Infierno y la Isla 4.